Con traques elaborados 100% con material reciclable y lucidos por las más pequeñas del hogar infantil Bambam, ubicado en el barrio Las Granjas, esa institución celebró el Día Internacional del Medio Ambiente. La Cornada de Sensibilización estuvo acompañada de una feria del reciclaje. En donde se involucró todo el material reciclable, se les trabajó la importancia de realizar esas tres R, llevar a cabo, de ponerlas en práctica, que son la reutilización, el reciclaje, reciclar, reutilizar y reducir las basuras. Y nada mejor que mediante actividades, manualidades y pues este hermoso reinado en donde se resaltó todo lo que se podía hacer con material reciclable. Docentes y comunidad educativa agradecieron el respaldo de los padres de familia en este evento ambiental y destacaron la creatividad para elaborar cada una de estas artesanías en material reciclable. Lo más importante es que utilicen material del medio para hacerle diferentes juguetes a los niños y no gastar dinero en cosas caras que no vamos a valorar. En el marco de este segundo festival del reciclaje, se realizó también una capacitación sobre la importancia de reducir, reutilizar y reciclar. Una invitación que se le hace a todas las familias de Barranca Bermeja, a todos esos empresarios que quieran innovar en realizar actividades, en realizar manualidades que se elaboren con esos materiales reciclables y que estamos aportando en reducir todas esas basuras que diariamente salen de nuestros hogares. Este evento cultural y pedagógico fue apoyado por la Secretaría de Medio Ambiente del municipio.